La noticia que está ocurriendo en este momento, bueno, ya estarán celebrando, ya estarán en la fiesta, es la boda de la Miss Venezuela 2010, Marielisa Guison, que ayer se casó por el civil y hoy se está casando por la iglesia. Ya se casó hasta ahora, ¿no? El pasado miércoles. Y hoy se está casando, o ya se casó por la hora, por la iglesia con su novio, Andrés Blom. Vamos a ver imágenes entonces de Marielisa, y la estamos disfrutando en lo que fue la llegada a la iglesia. Y por supuesto, nuestro reportero estrella y productor, Carlos Arturo Albino, estuvo en el lugar de los hechos. Vamos a ver qué fue lo que sucedió para nosotros. Son las 7 y 26 minutos de la noche. No pueden pasar. Ok, en este momento nos están informando que no podemos ingresar a la iglesia, 7 y 26 minutos. Marielisa Guison va a contraernos ya el día de hoy. Y nosotros, pues, sábado de la noche y Globovisión, estando acá presente en este momento importante, tenemos informado... Vamos a escuchar, momento, sus declaraciones. ¿Cómo te sientes con tu vestido bueno diseñado para el gran diseñador Johnny Stranger? Pues le doy las gracias enormes a Johnny, porque de verdad quedó espectacular y me siento súper contenta el día de hoy de estar aquí y de casarme con el amor de mi vida. Gracias. Exacto. ¿Cómo se siente, Andrés? ¿Ha hablado con él? Estoy feliz. ¿Ha hablado con Andrés, tu esposo, tu futuro esposo, Marielisa? Por favor, no me pisa en el vestido. No, te lo estamos pisando, tranquila. Es lo único porque estoy demasiado feliz que mi vestido quedó bello. Gracias. Mira, te has hecho un especial y estás muy linda. Muchísimas gracias, Diego. Hasta aquí, graba. Hasta ahora fuimos a Marielisa Gibson. No nos dejan entrar a la boda, pero bueno, ya ustedes pueden ver las imágenes de la entrada. No nos dieron explicaciones por qué no dejaron entrar a las cámaras, si sabemos muy bien que ella es una figura pública y como bien todos saben, una figura pública debe ya prepararse y tener la coraza de tener a los medios de comunicación detrás de ella y más en un momento tan importante como es su matrimonio. Nosotros seguimos acá a las afueras de la iglesia, esperando para ver si nos dan acceso. La que ven en pantalla fue la que indicó que no podíamos entrar a la iglesia, pero bueno, aquí estamos. Señores, eso fue hace un rato, aparentemente. Bueno, como vieron, la relación con los medios no fue la mejor, no fue la esperada, como bien lo decía Carlos Arturo, pero aparentemente una vez que entró se relajó. A lo mejor a él le recomendaron que debía aproximarse más a los medios de comunicación en quienes definitivamente le dieron muchísimo apoyo cuando ella estuvo en el mismo universo y su relación a la salida fue totalmente distinta. Yo quiero que vean esto. Bien, muchísimas gracias amigos de Sábado en la noche, bueno, aproximadamente una hora. Duró el matrimonio eclesiástico que estamos viendo a Marielisa Gixson ya saliendo de la iglesia. Vamos a tratar de conversar. Marielisa, tus primeras palabras para Globovisión. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, y compartir este momento tan bonito conmigo. Marielisa, ¿te vas ahí del país o vas a seguir viviendo aquí en Venezuela? Me encantaría seguir viviendo aquí en Venezuela. ¿Te vas ahí? Marielisa, ¿no? Marielisa, a figuras conocidas que invitaste a tu hora. Marielis, gracias. Fue tan emocionante como la esperaba a este momento. Totalmente, totalmente, espectacular. Marielisa, a figuras reconocidas que te pudieron acompañar aquí en la boda de eclesía. Gracias. Si nos dan un poquito de un permiso para seguir pasando, por favor. Gracias. Me estoy pisando el vestido, me lo voy arrasando. Me encantaría no tenerlo desplazando bien. Estamos viendo que el cortejo está sirviendo como persona de seguridad de María Elisa, ya que no esté... Espectacular, espectacular la ceremonia. Muchísimas gracias. ¿Por qué no vas a presentar la prensa? Bueno, porque quería que fuera un momento un poco más íntimo, pero muchísimas gracias por querer compartirlo conmigo. Así es, así es. Bueno, en la bomba siempre apoyándote y siempre queriendo que estemos en la elección. María Elisa, un saludo a la gente de sábado en la noche. Un beso para todos. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludo a la bomba, María Elisa. Amén. Muchísimas gracias, de verdad. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Un saludo a la bomba, María Elisa. Un saludo a la bomba, entonces. Muchísimas gracias por todo. María Elisa, os me lo puedo venir, pero ¿qué le puedes decir? Ya que eres de lejos. En su momento de estar saliendo de la iglesia. Ustedes pueden ver. Bueno, a esta hora vimos a María Elisa Gibson bastante atropellado, pues, este... Para poder agarrarla. No se quiso detener ante los medios de comunicación, Pero sin embargo, nosotros estuvimos aquí para llevarles todos los detalles De la boda eclesiástica de María Elisa Gibson Que al principio, este, fue un poco, este, pudiéramos decir Hermética a la hora de conversar con los medios de comunicación Pero bueno, a la hora de la salida, pues, como que Sí, este, pues, tuvo más tiempo para la prensa Esta es la información y las imágenes que les dejamos a ustedes Con esto regresamos a los estudios. Adelante. Bueno, preciosa María Elisa que se casó en la iglesia del colegio O sea, Ignacio de Loyola Yo creo también, chicas, que posiblemente a la entrada Estaba un poco más nerviosa Porque para nadie es un secreto que una novia Entra aterrada y a lo mejor encontrarse con los medios Yo creo que también eso la pudo poner un poquito nerviosa Y después ya se casó, ya dijo, bueno, ya tengo mi anillo, ya estoy relajada ¿Verdad? Y ya salió bien, productor también, que parece que le sugirieron Que fuera un poquito más amable Yo lo que creo es que ya ella había comentado Que era un evento muy pequeño, una cosa íntima Y de pronto no se esperaba Tener tantas cámaras allí Pero cómo evitarlo ¿Cómo evitarlo? Bueno, le contamos también que ella se va a vivir a Filadelfia ahora Porque va a estudiar diseño de interiores Creo, algo que está acorde con su carrera de arquitectura Y bueno, se va con su esposo para allá Bueno, muchísimo éxito Y mucha suerte para esa hermosa pareja